Música Nuestra Señora de la Alta Gracia o Virgen de la Alta Gracia es una advocación mariana católica considerada como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Su fiesta patronal es el 21 de enero, día festivo no laborable en la República Dominicana en el que muchos fieles devotos de la Virgen concurren desde todo el territorio dominicano a la Basílica de Higüey en la provincia de la Alta Gracia. La devoción, entrega y promesas que se expresan ese día son indescriptibles. Miles de peregrinos se acercan hacia la protectora de nuestro país con un corazón humilde en busca de amparo y respuesta hacia sus súplicas o por el contrario, agradeciendo por favores y milagros recibidos. Según algunos historiadores, el origen de la Virgen provendría de un hecho acaecido a un campesino español de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El campesino señaló que caminaba por el bosque cuando se le apareció la Virgen María en la altura de las ramas de un árbol y de ahí procede su nombre, Virgen de Alta Gracia, proveniente de la gracia del Señor. En los últimos viajes de Cristóbal Colón, un grupo de españoles trajeron el retrato de la Virgen a la isla hasta la región de Higüey. De ahí el pueblo y la Iglesia Católica comenzaron a venerarla como Madre de Dios que es y Virgen protectora del pueblo dominicano. A partir de esa fecha se fue extendiendo por toda la isla el fervor de los cristianos dominicanos por su madre al difundirse los numerosos milagros que la Virgen de la Alta Gracia realizaba en la isla. Comenzando así la tradición del pueblo dominicano de visitar cada 21 de enero la Basílica de Higüey donde se encuentra actualmente la Virgen de la Alta Gracia. La Virgen tiene una corona de 12 estrellas que simbolizan los 12 apóstoles. Ha sido designada como la reina de la Iglesia y del mundo, pero sobre todo la Madre de Jesús. La provincia de Higüey fuera parte de su atractivo turístico, esos días se convierte en un punto de encuentro imperante dentro del territorio nacional tanto de los dominicanos como personas de otros países que se unen a esta tradición. Ese día también genera gran actividad económica en el sector comercio ya que desde algunos puestos informales hasta los restaurantes y hoteles resultan ser los más concurridos en el proceso de visita a la Virgen. El 21 de enero indudablemente Higüey se corona como centro turístico principal en la República Dominicana donde somos testigos de cómo distintas personalidades artísticas así como entes políticos se encuentran siempre en las primeras filas de la misa que se celebra con muchísimo fervor ese día. Pese a todas las adversidades que se presentan diariamente en la vida de un dominicano común estos siempre se muestran afables y llenos de fe al presentarse para celebrar la fiesta de quien se denomina la patrona de todos.